muy buenas tardes amigos de asadón de palo cómo se encuentran el día de hoy esperamos que como todos los días se encuentren de la mejor manera cada uno de ustedes al igual que su familia ya saben que les mandamos un gran abrazo y un saludo el día de hoy les vamos a mostrar un vídeo de el enanito de apatzingán en el cual anda diciendo y confirmando según él que ya hará una nueva página porque la actual que tiene dijo que le dieron un strike y que como siempre menciona ya no tiene el mismo alcance anda buscando cómo hacerle para poder monetizar entonces ya veremos si de verdad cambia de página o sólo sigue con sus mitotes que desde hace tiempo anda diciendo que la borrará y no hace nada los dejamos con el vídeo para que saquen sus conclusiones y dejen sus comentarios al final esto es hasta donde va les mandamos un abrazote gracias a la gente que se conecta estamos pensando que pues estábamos solucionando aquí lo de lo de esta paja 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 pero andamos viendo a ver que nos ganaron el partido dice alejandro que no ganó no lo ganaron y este guau no dejas de sorprendernos ahora ya hasta andas hablando en efe ya no quieres mencionar la palabra página o como digo eres tan importante y tantos te envidian que por eso ya no quieres decir varias cosas no y voy a dar yo creo que no sé no sé no sé cuántos días más pero pienso que me voy a deshacer de esta página pienso que me voy a deshacer de esta página ya definitivamente estamos viendo estamos chequeando cuál va a ser el día definitivo ya para para borrarla ya este tiene muchos problemas y y este y también pues no no tiene alcance ni nada nomás que me conecto aquí con ustedes nomás por nomás nomás por nomás más bien te conectas a hacer un en vivo para ver si te dan estrellas porque ahorita es lo que andas buscando por eso fue que doblaste las manos con los promotores y las empresas ocupas dinero así que si hay alguna razón de conectarte es para pedir limosnas de todas tus borregas para saludarlos un ratito y allí fíjense cuántos conectados aquí y en otra paginita que tenía pues se conectaban ya se estaban conectando más de 8 mil 10 mil 13 mil a pesar de que tenía medio medio pero ya estoy buscando otras tácticas bien chingonas bien chidas para borrar esta página la vamos a eliminar cuando vienes para california eliana contreras pues aquí vivo en california aquí estamos bendiciones josé torres retomando muchos éxitos o más aquí muchas gracias entiende no sé si sea ciego o qué pero en ningún momento se te conectaron tantas personas a tus en vivos ni en tu página verificada cuando tenía más alcance según tú ni en tu página que te borraron el único momento que tuviste más de 20 mil personas fue en tu fiesta y claramente fue por el mitote que hiciste cuando llegas a más de 5 mil personas siempre es por la misma razón o sea andar creando controversias para tener vistas y este entonces la voy a la voy a borrar primeramente dios no sé cuándo pero ya está decidido que ya está decidido y para que todos ahí esperen mi página nueva que voy a hacer pero pero que estén ahí ustedes también atentos a qué a qué van a querer hacer otras y otras y otras y pues la que yo voy a hacer este pues obvio yo voy a salir allí en mis vídeos y todo y también cuando la haga la voy a tratar de verificar bien rápido pues ya veremos dijo el ciego y más que nada porque como les comentamos desde hace tiempo está con que la borrará y no es cierto hay otra opción que se nos hace muy probable quizás está diciendo eso que la borrará para que las personas que se ponen a reportar su página ya no lo hagan porque al mencionar eso quizás la gente piensa que para que si el mismo la eliminará claro no sabemos cuál sea la verdad pero probablemente sólo lo hace con la intención de que la dejen de reportar verificar bien rápido aunque batallemos y empecemos desde ceros no hay problema yo sé que me voy a levantar yo sé que ustedes me van a apoyar porque eso que hace la gente a veces que me reporta y que me hacen muchas cosas para que no tenga mis páginas para que no genere y me vaya bien y todo eso pues no está bien porque cada quien se gana su dinerito a su manera y cada quien le echa ganas entonces lo que yo voy a hacer a mira nada más ahora si dices cada quien hace su esfuerzo para ganarse su dinero pero qué pasó cuando te burlabas de la gente del campo ahí si no pasaba nada verdad pero como ahora ya te afectó lo que las demás personas hacen pues claramente ya no te agrado la idea y ahora si dices que cada quien hace su esfuerzo para ganar dinero y mientras tanto eso es que me critican es que me odian ahí van a seguir perreando si la trabajando en el film trabajando de albañiles ahí pues batallándole pero pues cada quien tiene lo que se merece dios es el que le pone su suerte a cada quien y el destino del universo y yo pues la aprovecho al máximo mientras me vaya bien y mientras haya de dónde agarrarme para echarle ganas de ahí le voy a dar yo no me voy a dejar así que mejor guarda silencio tú mismo dijiste en ese vídeo cada uno tiene lo que se merece entonces el que te hayan quitado las páginas y ya no te vaya bien es porque te lo mereces gracias a mamaca gracias a mamaca y sus teclados si supieras si supieras diga lo que digas no es que no tengas alcance que la gente ya no te sigue ya ya mis vídeos todos mis vídeos llegaban a millones en otra página todos todos y ésta no tiene alcance entiende que no quieras aceptarlo y te lastime y te duela ese es el problema pero aún así yo sigo generando aún así gracias a dios me sigue yendo bien tengo la página de youtube tengo tiktok también tengo instagram y gracias a dios que me va bien y a muchos pues le lastima y les duele todo eso y más aparte pues en las tocadas seguimos generando bien en esta página todavía sigo generando dicen que no y que no y que no y que no pero están mintiendo están mintiendo yo les digo la verdad y si tú siempre nos dices la verdad yo creo que nunca mientes eres una persona súper honesta y aunque estés generando debe de ser mínimo por los problemas que tiene tu página por eso andas tan preocupado en buscar otra forma de que te entre dinero así que tú digas que te va súper bien pues lo dudamos esta página está generando y me está yendo bien y yo no lo voy a negar tampoco lo voy a presumir pero yo lo digo porque pues a fuerzas la otra gente mala dice que no y que no y quieren hacerte ver que estás caído pues cuando en realidad no entonces lo que yo voy a hacer en estos días voy a esperar no sé si dos semanas un mes un mes y medio o dos pero de dos meses ya no pasa lo que en realidad vamos a saber lo que en realidad si me quedo con están o no en dos meses se va a saber pero yo pienso que yo pienso que lo mejor lo mejor lo mejor de lo mejor es deshacerme de ella parece trabalenguas lo que andas diciendo ni tú te entiendes pero ya veremos si de aquí a dos meses eliminas la página o no pero nosotros creemos que sólo estás haciendo lo que ya comentamos esperas a que te quiten los reportes y se mejore tu página para seguir generando de ahí porque como era bien sabido la página era lo que te pagaba todo ya que era de donde más generadas deshacerme de ella tengo tengo una strike con que tiene 11 meses a lo mejor dura un año a lo mejor para otro mes ya se quita y eso es lo que estoy viendo que se puede acomodar por esa parte pero si no se quita pues la voy a eliminar y la tengo que eliminar definitivamente para poder este tener otra porque así con esta no puedo tener otra ya porque yo mismo me mandé revisar y la re entonces para poder tener otra tengo que borrar y deshacerme de esa y yo pienso que es lo que vamos a hacer dice claro que si te vas a recuperar dice francisca carrillo primeramente y dios y sé cómo hacerle y se los prometo y se los juro con todo mi corazón y con toda mi mente bien positiva que me voy a recuperar agárrense que se viene el regreso del compositor número uno de todo méxico el más famoso de redes sociales y el que llena estadios en cualquier lugar donde se pare si enano tú cree lo que quieras que nosotros ya sabemos lo que pasará lo único bueno de que no estés generando lo que generabas antes en tu página es que obviamente ya no andas haciendo mitotes porque pues ya no te conviene ya que no te pagan igual pero ustedes qué opinan amigos creen que elimine su página y se cree otra o ustedes que creen que es lo que va a hacer porque como les dijimos ya tiene tiempo diciendo que la borrará y no es cierto entonces pues no sabemos si será verdad o no pero ya saben que siempre nos interesa saber qué es lo que piensan ustedes así que escríbenos acá abajo en los comentarios lo que opinas y dinos qué piensas no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo vídeo y si te gusta nuestro contenido recuerda compartirlo en tus redes no olvides amiga y no olvides amigo que tú y nosotros somos hasta donde palo no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal